Y mire, el 18 de marzo el presidente de la república anunció que nuestro país ya contaba con la cuarta dosis de vacunación ante COVID-19. La pregunta es, ¿usted ha tomado en cuenta su aplicación? ¿Qué recomiendan los especialistas? Le contamos todo a continuación. La verdad que yo tengo las tres, ¿verdad? Sí, me colocaría una cuarta. ¿Usted se pondría la cuarta dosis de la vacuna de COVID-19? No, me captó con en cuenta la tercera. Claro que sí. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? Perfecto, excelente. Y es que hablar de una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID-19 genera un sinfín de reacciones. Y es que hablar de una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID-19 genera un sinfín de reacciones. Hasta el reporte de ayer, el ministro de Salud informa que 10.314.830 dosis han sido administradas. De estas, 2.365 corresponden a la cuarta aplicación y han sido colocadas a salvadoreños y un extranjero. Para muchos, el tiempo es tesoro, pero para los médicos es vida. Según el infectólogo Mario Padilla, hay un estudio que indica que una cuarta dosis protege dos veces más que una tercera, teniendo menos probabilidad de desarrollar complicaciones ante el virus, disminuyendo así el riesgo de terminar en sala de emergencias en un 87%. El gobierno de Israel tomó la decisión de colocar una cuarta dosis a su población y ellos, a través de captura de expedientes de sus pacientes, lograron reclutar 1.1 millones de personas y compararon a estas que habían recibido la cuarta dosis con los que solo habían recibido tres dosis. Y se dieron cuenta que a los dos meses de la tercera dosis, la protección de anticuerpos había caído a un 70%. Entonces, la inmunidad se pierde después de cuatro meses de la tercera dosis. En cuanto a si es permitido colocársela a jóvenes, los especialistas manifiestan que es una decisión que se debe tomar a consideración del binomio padres y pediatras. Arriba de los 12 años, incluso, se está recomendando aplicar tres dosis a gente que tiene factores de riesgo. Por ejemplo, niños que son nefrópatas, que tienen una enfermedad inmune, que tienen problemas en el corazón, que tienen alguna condición que razonablemente pueda hacernos pensar que si se enferman de COVID de forma natural se van a complicar. El COVID-19 es un virus letal que actualmente ha cobrado la vida de centenares de personas. Solo en El Salvador ya se contabilizan 161.052 casos confirmados. Aunque el 21 de marzo no reporta ningún deceso, se registran 4.113 fallecidos por la enfermedad. Por eso, es importante no bajar la guardia y así evitar que en fechas posteriores a la Semana Santa se registre un incremento de casos. Decirle a la población en general de que esto no ha terminado, hay que seguir con las medidas. El llamado principal que yo haría a la población es que aquellos que todavía siguen renuentes a vacunarse, que se vacunen, que cumplan su esquema primario. Mantener un estricto cumplimiento en las medidas de bioseguridad continúa siendo una prioridad, sobre todo en la época que se avecina. Utilice la mascarilla, lavado de manos constante, el alcohol gel y vacúnese. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández Noticias, 4 Visión.